Estudios científicos anuncian de forma continua nuevos riesgos en nuestro entorno. El teléfono móvil, símbolo de la comunicación permanente y sin límites, es en la actualidad sospechosa de causar daños a la salud pública. Pero mientras esperamos un veredicto definitivo de la ciencia, los investigadores hacen frente a un desafío. Lo que más me intriga en este momento es comprender el acoplamiento entre la onda y la materia. ¿Cómo interactúan entre sí? No lo sabemos. El encuentro entre las ondas y los organismos vivos hace confusa la frontera entre dos disciplinas habitualmente separadas, la física y la biología. La energía asociada a la onda es tan débil que exige un esfuerzo de imaginación. Uno se pregunta cómo tiene lugar este acoplamiento, cómo puede ser suficiente para generar respuestas. ¿Perciben realmente las células humanas las radiaciones utilizadas por las telecomunicaciones? ¿Cómo pueden perturbar una maquinaria tan precisa? Que revelan exactamente las investigaciones que han alertado a los medios. Mientras la sociedad espera la evaluación precisa del riesgo sanitario, los científicos, cada uno con su propia estrategia, investigan rodeados de ondas. Más información www.más información www.más información www.más información.com Rodeados de ondas. La difusión industrial de los teléfonos móviles comenzó a principios de los años 90, sin un estudio previo de su impacto sanitario. Hace 35 años escribí en un artículo que pensaba que los campos electromagnéticos podían afectar al funcionamiento del cuerpo humano. Y los abogados y los científicos que trabajaban para las compañías eléctricas y las empresas de hornos microondas me llamaron de todo menos decente. No analizaron mi trabajo, no lo criticaron. Me atacaron a mí personalmente. Aquello me sacó de mis casillas. En Seedport, Luisiana, Andrew Marino ha consagrado su vida de investigador a mostrar los efectos de las ondas electromagnéticas sobre los seres vivos, un objetivo que se fijó cuando estudiaba sus efectos terapéuticos. Al principio, se trataba de entender cómo regulan el crecimiento las señales eléctricas naturales del cuerpo humano. A finales de los 60 y principios de los 70, yo estaba en un servicio de ortopedia y queríamos utilizar estas informaciones para favorecer el crecimiento óseo, en particular después de una fractura. Por razones de seguridad, antes de aplicar la energía eléctrica a los humanos, empezamos por hacer pruebas con animales y comprobamos que se producían sobre estos reacciones alarmantes. Desde hace 40 años, Marino ha publicado cerca de 150 artículos sobre los efectos biológicos de los campos electromagnéticos. Estos artículos cuestionan las palabras tranquilizadoras de las industrias que exponen a las poblaciones a las ondas electromagnéticas. La multiplicación de las radiaciones artificiales ha suscitado, a partir de los años 60, la realización de encuestas sobre las poblaciones más expuestas, próximas a los aeropuertos o a las líneas de alta tensión, personal de empresas de telecomunicaciones y en particular sobre los militares. Pero los estudios que apuntan a trastornos funcionales o a riesgos de enfermedad relacionados con ondas de poca potencia son criticados sistemáticamente. La idea generalmente admitida a principios de los años 70, época en la que nos interesábamos por los radares, los hornos microondas y las líneas de alta tensión, porque los teléfonos móviles no existían, era que la energía que producen es tan débil que no puede afectar al cuerpo humano. La pregunta que se planteó entonces era saber si aquella idea era verdadera o falsa. Nuestro entorno familiar nos expone a radiaciones variadas, desde los campos producidos por los aparatos eléctricos hasta la wifi. Pero la preocupación de las poblaciones y de los científicos se ha reavivado a partir de la invención del teléfono móvil, ese objeto que colocamos directamente pegado a la cabeza. Si las ondas electromagnéticas intrigan tanto a los investigadores, es por la energía que transportan a través del espacio. Cuando se habla de ondas electromagnéticas, se trata concretamente de un flujo de fotones, es decir, de partículas portadoras de energía. Cuanto más elevada es la frecuencia de la onda, más energía posee cada fotón. Y cuantos más fotones hay, más potente es la radiación. La onda electromagnética se propaga en el vacío. Esto es misterioso y a la vez complica las cosas, porque es invisible e inodora. Y ese me parece que es todo el misterio que hay en torno a este tipo de ondas. Los diferentes tipos de ondas electromagnéticas se distinguen por su frecuencia. Todas las radiaciones que los hombres emiten para comunicar se propagan a frecuencias relativamente poco elevadas y por ello poco energéticas. Las señales de los teléfonos móviles de la familia de los microondas entre 900 y 2000 megahercios se sitúan por debajo de las frecuencias de la luz. Se las consideraba inofensivas porque las radiaciones conocidas por su agresividad sobre la materia se sitúan en frecuencias mucho más elevadas, como los rayos X o los rayos gamma. La energía del fotón electromagnético o del fotón teléfono no es suficiente para romper las relaciones atómicas. Es decir, que las frecuencias a las que trabaja la telefonía móvil son tales que la energía del fotón asociado al radiotelefono, concepto que podríamos utilizar, es demasiado débil para romper una relación atómica. Cuando se empezaron a comercializar los primeros teléfonos móviles, los únicos efectos conocidos de las ondas microondas eran los térmicos. A una fuerte potencia, es decir, cuando se emite una gran cantidad de fotones, las microondas hacen vibrar las moléculas de agua y calientan la materia. Los hornos microondas funcionan según este principio. Los teléfonos móviles funcionan a frecuencias similares a las de los hornos, con el mismo tipo de fotones, pero a potencias 10.000 veces inferiores. La pregunta que se hicieron en primer lugar los investigadores fue saber si la energía transmitida por los teléfonos era suficiente para calentar el cerebro. El teléfono emite una potencia. Una parte de la potencia emitida servirá para la comunicación y otra parte se propagará por el cuerpo, por la mano y por la cabeza. Joe Villar es físico, empleado por un operador de telefonía móvil. El objetivo de sus investigaciones consiste en cuantificar la transferencia de energía del teléfono al cerebro para asegurarse de que el calentamiento no es posible. Midiendo campos eléctricos en un líquido, Joe Villar deduce la potencia absorbida por los 10 gramos de cerebro más expuestos. Determina el valor SAR de los teléfonos o tasa de absorción específica. Esta potencia absorbida es variable según el individuo. Había que encontrar un método que nos diese no ya el valor exacto para cada teléfono, sino algo más. Se definió, pues, a escala internacional, una simulación, líquidos y posiciones de prueba que garantizasen que la medida del SAR diera un valor máximo con esa simulación y en esas condiciones. El SAR que aparece en las características técnicas de los teléfonos indica la potencia máxima absorbida por el cerebro. El límite legal del SAR, fijado en 2 vatios absorbidos por kilo de materia, garantiza a los usuarios que el teléfono no puede causar ningún calentamiento, contrariamente a lo que sugiere esa publicidad trucada difundida por un fabricante de orejeras. Si observamos el aumento de temperatura en relación con el aporte energético de las ondas electromagnéticas, vemos que el aumento de temperatura en la piel es inferior a 0,1 grados. Pueden centrar la atención en el problema de los efectos térmicos, aunque saben perfectamente que su aparato no produce calor. Y aunque sí fuese, no se podría medir, porque no se puede poner un termómetro en medio del cerebro. Entonces no hay problema. Por eso, si yo fuese el asesor de esos industriales, les diría vamos, financien todos los estudios que puedan. Las normas legales de los teléfonos basadas en el valor SAR son cada vez más criticadas, ya que parten del principio de que los problemas para la salud únicamente pueden derivarse de los efectos del calor. Ahora bien, lo que sugiere Andrew Marino es que las ondas podrían tener otras consecuencias distintas de los efectos térmicos por debajo de lo que el SAR permite medir. Es como el juego de cubiletes. Se pone una bolita debajo de un cubilete, se mueven rápidamente los tres cubiletes y hay que averiguar debajo de cuál de ellos se encuentra la bolita. Es exactamente el mismo principio. Atrae su atención sobre este cubilete cuando el verdadero problema está debajo del otro. Este cubilete es el SAR, el otro cubilete es el verdadero problema. Los únicos efectos conocidos y probados son en la actualidad los efectos térmicos, lo cual no quiere decir que la puerta esté cerrada y que no surjan preguntas. Entre estas preguntas, la fundamental para los investigadores es saber si las ondas artificiales pueden tener consecuencias sin elevación de temperatura por debajo de los límites legales. ¿Puede la materia reaccionar a las radiaciones sin que los instrumentos de medida de los físicos detecten ninguna transferencia de energía? En mi investigación me intereso por el impacto de los factores medioambientales sobre la fisiología de las plantas. El caso de las plantas es especialmente interesante de considerar porque son seres vivos especializados en la captación de radiaciones electromagnéticas, por ejemplo, la luz. Por eso nos pareció interesante ver si esta capacidad de percibir la radiación electromagnética podría extenderse a frecuencias diferentes. Los experimentos de Alain Vian sobre plantas de tomate tendrán una repercusión considerable. Con los físicos del LASMEA de Clément Ferrand, que han ideado una cámara de reverberación que permite controlar las radiaciones con precisión, Alain Vian expone plantas de tomate durante 10 minutos a frecuencias equivalentes a las de los teléfonos móviles. Los niveles de potencia a los que somete a las plantas se sitúan por debajo de los límites legales del SAR, con el fin de evitar todo efecto térmico. El experimento demuestra que las plantas expuestas reaccionan. Producen rápidamente calmodulina. Ahora bien, la producción de esta proteína es la reacción típica de los vegetales que se enfrentan a una agresión exterior. Cuando se opinan los resultados del experimento, uno se dice al menos es bonito, hay una respuesta. Y creo que es aún más bonito cuando nos traen una sorpresa. Recuerdo que esperábamos ver variaciones, pero no para estos puntos de cinética y tampoco para estos valores. Y cuando hemos visto el experimento y que vuelve a repetirse, colocamos un blindaje alrededor de las plantas y se acabó la respuesta. Reconocidos por la Academia de las Ciencias, citados en las revistas internacionales, los resultados del equipo de Vian ponen en cuestión un dogma científico. Los organismos vivos pueden reaccionar a las radiaciones sin transferencia de energía medible. Yo creo que hay que ser cautos con lo que se muestra. Es muy importante en el plano cualitativo puesto que se muestra que las radiaciones son percibidas y que los seres vivos pueden responder a ellas. Pero hay que evitar establecer una relación directa con efectos mortíferos. A pesar de la reticencia de su autor a implicarse en el debate sobre el riesgo sanitario, este experimento fundamental va a ser ampliamente mediatizado y va a relanzar las preguntas sobre las consecuencias de las radiaciones artificiales. ¿Son los hombres tan sensibles como las plantas a las ondas electromagnéticas? Por la noche solía ponerme enferma y me sentía como si no pudiese respirar y estaba asustada. Me sentaba y empezaba a sentir que tenía problemas para quedarme dormida porque tenía miedo a dejar de respirar. Estoy aislada en casa. No puedo ir a ningún sitio. Ya no puedo visitar a los amigos. He cambiado mis ocupaciones por causa de mi electrohipersensibilidad. En Suecia desde los años 90 ha aumentado el número de personas que dicen estar afectadas por las radiaciones electromagnéticas. Como en el caso de las reacciones alérgicas las afecciones que describen les obligan a protegerse a apartarse de un mundo que se ha vuelto hostil. Paul Johansson es uno de los primeros investigadores en el mundo que se ha comprometido seriamente a estudiar los síntomas de estas personas. Después de haber realizado pruebas en personas cuyas células de la piel estaban irritadas por la pantalla del ordenador se ha convertido en una figura histórica del debate sobre las radiaciones artificiales reclamando el reconocimiento social de estos síntomas y dándoles un nombre genérico electrohipersensibilidad. Todos los seres humanos son electrosensibles si meten los dedos en un enchufe recibirán una fuerte descarga eléctrica es una forma típica de electrosensibilidad y es normal pero las personas que son electrohipersensibles reaccionan a campos a los que tal vez el resto de las personas no reaccionan. Si nos fijamos en el número de casos hay un aumento muy claro de ellos por ejemplo el año 1997 momento en el que se empezó a introducir la técnica digital en las telecomunicaciones en Suecia y que coincide con el aumento en el número de personas electrohipersensibles. En Suecia se reconoce la electrohipersensibilidad como una minusvalía y el 2% de la población se dice afectada por ella pero aunque aumenta en todo el mundo el número de casos registrados este fenómeno sigue siendo un enigma médico. Si yo supiese o pudiese imaginar lo que sucede en el cuerpo entonces tal vez podría hacer algo creo que la mayoría de nosotros pensamos de esa manera. Los que se opusieron a esta teoría los que negaron creer en ella desde el principio decían que eso les pasaba únicamente a mujeres menopáusicas que todo eran imaginaciones o que sufrían trastornos psicosomáticos pero ahora que los casos se han multiplicado esos argumentos ya no tienen razón de ser. La electrohipersensibilidad plantea una cuestión aún no dilucidada y excita la curiosidad de los científicos porque hasta ahora ningún estudio de laboratorio ha demostrado claramente la relación entre la exposición y la aparición de los síntomas enfrentando un poco más a los que sospechan que los electrohipersensibles son víctimas de una paranoia colectiva y aquellos que les consideran como los promotores de un escándalo sanitario. Los estudios realizados por Andrew Marino pretenden conocer la capacidad que tiene el cuerpo humano para percibir señales de muy baja potencia. Marino aísla durante 20 minutos a sus cobayas humanas de las interferencias del entorno. El sujeto es sometido únicamente a la estimulación de un campo electromagnético extremadamente débil. El objeto de este estudio es demostrar de manera definitiva que los campos electromagnéticos penetran en el cuerpo humano y que son detectados probablemente en la cabeza lo que origina cambios en la actividad eléctrica del cerebro. El análisis de su actividad cerebral muestra que el sujeto percibe la señal aunque inconscientemente. El sistema nervioso detecta los sonidos la luz el calor el gusto y los campos electromagnéticos. Es el mismo proceso. En algún lugar del cuerpo hay una célula especializada que interactúa con el campo electromagnético que entra en el cuerpo y envía una señal al cerebro para indicarle la presencia de este campo en el entorno del sujeto. El cerebro reconoce que no hay ninguna información útil para él y por lo tanto ignora la señal. Pero el proceso de detectar e ignorar detectar e ignorar pone a prueba la capacidad de adaptación del cuerpo. En otros términos el organismo se debilita y su salud se vuelve más frágil si este proceso se repite constantemente. Según Marino el hombre reacciona a las ondas electromagnéticas como a los demás estímulos de su entorno pero esta hipótesis todavía sufre la limitación de los medios de que Marino dispone para extender sus investigaciones. En esta fase a pesar de los indicios que existen la sensibilidad del hombre no está unánimemente reconocida por la comunidad científica. Pero tras el problema de la sensibilidad del cuerpo a las ondas artificiales lo que surge es la cuestión de su nocividad. ¿Suponen las ondas artificiales un problema importante para la salud pública? Los gobiernos lanzan vastos programas de investigación. Se exige a los científicos que den rápidamente respuestas definitivas. En el año 2000 la Unión Europea decidió financiar el proyecto Reflex propuesto por la Fundación Berundemunich. El objetivo es observar si los teléfonos móviles provocan efectos nocivos sobre las células humanas. Fran Alcoffer es el coordinador de la investigación. Su papel consiste en aunar las competencias de biólogos y físicos de 12 laboratorios repartidos entre 7 países europeos para elaborar un estudio que espera sea irrefutable. Con el proyecto Reflex hemos intentado saber si las ondas de los teléfonos móviles podían generar efectos biológicos por debajo de los límites legales. Cuatro años más tarde Alcoffer presenta un informe que se centra en los resultados más alarmantes. Lo esencial de los resultados se puede resumir de la siguiente forma. Los campos electromagnéticos de alta frecuencia son capaces de dañar los genes. En efecto hemos notado rupturas de hebras de ADN hebras simples y hebras dobles. En la mayoría de los casos las rupturas de hebras dobles pueden ser reparadas pero esto no es sistemático. En efecto en un organismo vivo hay proteínas especializadas en la reparación de rupturas de hebras de ADN pero cuanto más importante es la ruptura mayor es el riesgo de error en la reparación lo que puede llevar a alteraciones cromosómicas. En general las células que presentan una alteración cromosómica mueren eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Pero puede suceder que una célula sobreviva lo que desencadenaría un proceso canceroso. La capacidad de las ondas microondas para romper hebras de ADN incluso a través de procesos indirectos provoca el escepticismo de numerosos investigadores. Los resultados de Alcofer son controvertidos y a pesar de sus alertas no obtienen ninguna reacción de la Unión Europea que fue quien encargó el estudio. Yo no trato de demostrar que las ondas de los teléfonos móviles son nocivas para la salud. No es ese mi objetivo. Con mis colegas que piensan como yo intentamos saber si hay efectos o no los hay. En el 2008 Alcofer pide a la Unión Europea que le vuelva a financiar para poder verificar los resultados que ya ha obtenido y ver si los efectos observados sobre las células in vitro se muestran también en los seres vivos. Creo que este estudio no va a ser financiado. ¿Por qué? Es difícil de decir. Si la Unión Europea ha encontrado un estudio mejor sobre el tema me alegro pero no lo creo. En todo el mundo se hacen experimentos con cobayas de laboratorio. la someten a toda la panoplia de microondas y buscan la mayoría de enfermedades conocidas. Muchos encuentran efectos preocupantes otros no encuentran nada pero todos concluyen prudentemente que son necesarias nuevas investigaciones. Un único estudio no es concluyente se necesitan un abanico de pruebas. En Burdeos el IMS es bien conocido por rehacer los experimentos de los laboratorios que han encontrado efectos nocivos y contradecir sus resultados. Estos experimentos financiados en parte por operadores de telefonía están dirigidos por Isabel Lagroge bióloga y Bernard Beiret especialista en campos electromagnéticos. La mitad de los proyectos que aquí realizamos son estudios de replicación de resultados establecidos por otros. ¿Por qué insistimos tanto en la replicación? Porque si no se puede encontrar en las mismas condiciones un efecto en un laboratorio diferente eso quiere decir que es un efecto sobre el que no se puede debatir que no se puede tener en cuenta para la evaluación del riesgo. Algunos de los mejores ejemplos de resultados positivos replicados por nosotros son los del grupo de Salford en Suecia que había demostrado una permeabilización aumentada de la barrera hematoencefálica en ratas sometidas a las ondas. Y los resultados que estamos publicando pero que ya han sido presentados en congresos son negativos no hemos podido replicar los resultados de Salford. En Lund, Suecia y en paralelo con su actividad de neurólogo Liv Salford dirige investigaciones en cerebros de ratas y más precisamente en su barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es muy particular su pared es muy densa si se la compara con los otros vasos del cuerpo el cerebro El cerebro tiene tabiques muy especiales que impiden que las sustancias escapen. La barrera hematoencefálica impide el paso de sustancias contenidas en los vasos sanguíneos hacia los tejidos del cerebro. Ahora bien, después de exponer a los animales durante dos horas a las radiaciones de teléfonos móviles Salford constata que la barrera hematoencefálica se hace permeable en un tercio de las ratas expuestas lo que provoca un escape de albúmina A finales de los años 90 después de haber estudiado unas 1600 ratas llegamos a la conclusión de que existía claramente una fuga de albúmina en el cerebro de las ratas y también en las neuronas Estas fugas pueden causar migrañas y hasta incluso según Salford la destrucción de neuronas Las lesiones neuronales también pueden causar el desarrollo de tumores tanto benignos como malignos Ciertamente pensamos que si la barrera hematoencefálica es reproducible habrá que tenerlo en cuenta Intentamos reproducirla otros intentan reproducirla y no encontramos lo mismo No obstante el impacto de las ondas electromagnéticas sobre la barrera hematoencefálica ha sido confirmada por otros investigadores en el mundo de 15 estudios publicados la mayoría constata este tipo de efectos Entonces ¿cómo explicar que estudios sobre los mismos animales buscando los mismos efectos provocados por las mismas ondas lleguen a conclusiones opuestas? La confusión que surge de todos estos experimentos sabiamente elaborados reflejan la considerable responsabilidad que pesa sobre estas investigaciones Los laboratorios están bajo presión y se enfrentan entre ellos Unos financiados por las empresas de telefonía son sospechosos de complacencia mientras que otros son acusados de negligencia en sus protocolos Los datos se acumulan pero la sociedad sigue esperando un veredicto definitivo ¿Qué conclusión puede sacarse de los miles de artículos publicados hasta hoy? A partir de la misma base de datos las interpretaciones difieren de un investigador a otro y la verdad científica se nos escapa De esta confusión emerge una cuestión esencial ¿Cuál es el nivel de índice suficiente para alertar a la opinión pública? Si hay 5.000 publicaciones en revistas científicas reconocidas y eso no basta ¿Cuántas hacen falta? ¿Hacen falta 5.001? ¿5.002? ¿Cuántas serán suficientes? ¿Y quién tiene que decidirlo? Si los encargados de dar la alarma se molestasen en escarbar en profundizar verdaderamente en la base de conocimientos que tenemos en la actualidad podrían comprobar que en estos momentos no hay razón para alertas mayores En la actualidad existen numerosos experimentos que demuestran que hay algo y creo que es deber de los gobiernos de los estados y de las autoridades tener en cuenta seriamente estos resultados En 2007 un informe independiente de Bioinitiative atrae la atención de la opinión internacional compila los resultados más inquietantes de 1.500 estudios y extrapola al hombre una multitud de efectos nocivos principalmente trastornos cognitivos y del sueño perturbaciones hormonales que podrían traducirse en cáncer de mama riesgo de enfermedades neurodegenerativas diferentes tipos de tumores cerebrales o de las glándulas salivales trastornos del ritmo cardíaco perturbaciones del sistema inmunitario y hasta disminución de la fertilidad este alarmante informe fue firmado por una decena de investigadores que decidieron alertar a los poderes públicos y a los medios de un riesgo sanitario que ellos consideran importante La delicada posición de los gobiernos ante un riesgo impreciso se traduce perfectamente en un concepto en boga el principio de precaución Pero el principio de precaución revela sobre todo un estado de hecho La investigación en los riesgos sanitarios siempre va por detrás de las innovaciones tecnológicas La investigación fundamental dividida entre la urgencia de la situación y la perspectiva necesaria trata de entender cómo pueden reaccionar las células frente a las ondas Después de haber comprobado la respuesta de las plantas a las radiaciones de la telefonía móvil Alain Vian amplía sus investigaciones a las células humanas Como tipo celular hemos elegido las células que hacen de interfaz con el entorno para mantener en todo momento la idea de células situadas en la interfaz Para estudiar la interacción entre la onda y la materia viva Alain Vian concentra su investigación en células de la piel La primera etapa del experimento consiste en ver si las células expuestas desencadenan un mecanismo de adaptación como reacción a las radiaciones Nuestras células se adaptan permanentemente a las condiciones del medio Para ello producen proteínas que son las obreras de la célula Por ejemplo cuando la temperatura que hay alrededor de la célula es muy elevada se activa un gen específico para producir proteínas que van a templar la célula Vian busca indicios de la producción de proteínas en las células expuestas a las microondas Son las células humanas sensibles a las ondas de los teléfonos móviles Acabamos de obtener los primeros resultados y la respuesta es positiva Pero no obstante son diferentes de las de las plantas En concreto la respuesta se establece más lentamente tiene un factor dos o tres veces más lento Las células reaccionan una hora después de la exposición Estos resultados muestran que la sensibilidad de las células humanas a estas radiaciones es comparable a la de las radiaciones de nuestro entorno Para mí el hecho de que se observe una respuesta quiere decir simplemente que la radiación se percibe Ahora hay que apreciar la diversidad de estas respuestas Esta es la razón por la que nos hemos puesto a trabajar en la construcción de un chip de ADN Este descubrimiento abre el camino a nuevas investigaciones sobre las consecuencias de esta sensibilidad Exponiendo un chip de ADN en el que cada gen humano está aislado el equipo de Vian podrá identificar la totalidad de las reacciones que puedan presentar las células humanas Vamos a poder determinar cuáles son los genes reprimidos y cuáles por el contrario los que aumentan su actividad con la exposición Esta información podrá ser recogida por otros equipos cuyo trabajo sea establecer los riesgos sanitarios Podrán decir no habíamos pensado en considerar esta ruta metabólica Si consideramos esta ruta metabólica podremos sacar conclusiones o no Como consecuencia de estos trabajos otros investigadores se centran en un mecanismo celular muy preciso y exploran sus consecuencias Es el caso de un experimento mayor publicado en 2007 por Ronnie Segar La primera pregunta era ¿Se puede detectar una reacción por debajo del umbral térmico causada por una radiación muy corta y de muy baja energía? Y la respuesta es sí Después nos hicimos la pregunta siguiente ¿Cuál es el mecanismo que permite a la célula sentir esta radiación tan débil y transmitirla a su interior? El ADN es como el jefe de la célula Es él quien dice a la célula lo que debe hacer y cómo Ronnie Segar es biólogo en el Instituto Weidman de Tel Aviv Está especializado en la transmisión de señales al interior de la célula Hay un gran número de receptores diferentes La finalidad de estas investigaciones es entender cómo el ADN es informado de lo que pasa en el medio exterior para desencadenar la producción de las proteínas adecuadas Y hay varias vías de comunicación De hecho se parecen a las líneas telefónicas Recogen la señal en la membrana de la célula y la llevan hasta el núcleo A continuación el ADN puede empezar a funcionar y a decir a la célula lo que debe hacer Las proteínas se producen a partir del ADN Para adaptarse al entorno la célula debe informar al ADN de las proteínas que necesita Este es el papel de las vías de señalización que transfieren la información desde la membrana celular en contacto con el entorno hasta el núcleo donde se encuentra el ADN Sometimos a la célula a una radiación muy débil inferior a la de los teléfonos móviles durante 5 10 y 15 minutos para ver si se producían cambios en las vías de señalización Cuando Seger somete la célula a las radiaciones descubre la sobreactivación sistemática de una vía de señalización determinada Hemos podido identificar la activación de esta vía que llamamos cascada porque se trata de una reacción en cadena El carácter excepcional de este descubrimiento se explica por la complejidad de esta vía de señalización es la activación de los genes por factores de transcripción ¿Se entiende? Si el descubrimiento de Seger ha suscitado tanta atención más allá de la comunidad científica es porque esta vía de señalización está también implicada en el crecimiento de la célula La sobreactivación de esta señal podría pues favorecer la proliferación de las células Es uno de los mecanismos característicos de los procesos cancerosos Una vez más yo no quiero infundir miedo con este tipo de radiaciones muy débiles pero en ciertas condiciones es posible que favorezcan el desarrollo de algún tipo de cáncer Las radiaciones no provocan el cáncer pero pueden favorecerlo Pero más allá del simple problema sanitario el objetivo común de estos científicos es identificar la interacción primera entre la onda y la materia la transformación de la energía física de las ondas de los teléfonos en procesos biológicos Finalmente se puede definir el mundo vivo como una entidad separada del mundo exterior por una membrana semipermeable A eso se puede reducir la materia viva se puede apreciar el papel primordial que desempeña esta membrana Es fascinante Todo gira en torno a la membrana semipermeable la interfaz entre un mundo perturbado y el equilibrio regulado de la célula ¿Dónde se encuentra la interfaz entre la respuesta física la radiación y la respuesta biológica a saber la proteína En algún lugar de la membrana de la célula habría una proteína capaz de detectar las ondas Para identificarla el equipo de marino se inclina por el caso del Cryptopterus Este pez extremadamente sensible a los campos electromagnéticos es capaz de detectar las ínfimas fluctuaciones del campo magnético terrestre Aplicando cargas eléctricas muy débiles a la superficie de las células especializadas de este pez Marino trata de localizar el primer receptor En la membrana de esta célula se encuentra una proteína especializada que detecta campos muy muy débiles Esperamos encontrar la misma proteína cuando la busquemos en el cerebelo humano Es muy importante porque si podemos identificarla seremos capaces de encontrar soluciones a algunos de los problemas que pueden causar esas radiaciones Seger supone que se trata de la proteína NADH Su hipótesis es que la distribución de las cargas eléctricas de esta proteína podría ser modificada por los campos de las microondas y causar una reacción en cadena El conjunto de estas investigaciones todavía no forman una explicación coherente Pero los investigadores van acumulando indicios que precisan poco a poco los interrogantes sobre las consecuencias sanitarias de los teléfonos móviles Los estudios sobre células pueden proporcionar informaciones sobre los mecanismos del cáncer pero para quien se interese por los riesgos de la salud la epidemiología es lo más importante porque se refiere directamente a los seres humanos y no a los animales ni a las células en los laboratorios En Norebro, Suecia Lennart Hardell emprende regularmente investigaciones para identificar las causas de los cánceres de sus pacientes A diferencia de los experimentos de laboratorio el trabajo de Hardell consiste en observar a los hombres en su medio natural dirige investigaciones epidemiológicas La idea nació a principios de los años 90 yo formaba parte de un grupo nacional de estudios en Suecia que se interesaba por los campos electromagnéticos producidos por los aparatos eléctricos y las líneas de alta tensión porque había un debate sobre riesgos de alicente y cuando observamos los datos nos pareció que podía haber una relación entre la industria electrónica y los tumores cerebrales por eso decidimos realizar un estudio específico sobre ello la idea de Hardell parece elemental se trata de formar dos grupos de personas un grupo afectado por la enfermedad sospechosa el tumor cerebral y otro grupo no afectado por ella el grupo testigo comparando el tiempo de utilización del teléfono entre los dos grupos Hardell pretende determinar si el teléfono móvil es un factor de riesgo la dificultad principal de estos estudios consiste en recoger informaciones precisas cuánto tiempo han hablado por teléfono estas personas durante los diez últimos años en qué oreja colocan generalmente el teléfono el estudio de Hardell realizado sobre cuatro mil personas es el más comentado en el mundo ha sido el primero en constatar un aumento del riesgo de diferentes tipos de tumores cerebrales relacionados con el teléfono móvil se pone de manifiesto que después de diez años de utilización del teléfono móvil aumenta el riesgo de desarrollar un glioma o un neurinoma acústico el riesgo de los neurinomas acústicos pueden llegar incluso antes de los diez años de utilización pero el riesgo aumenta con el tiempo de uso los resultados son los mismos con los teléfonos inalámbricos que utilizamos en casa o en la oficina sin embargo hay que señalar que el riesgo individual es muy bajo porque es una enfermedad que afecta a una persona de cada diez mil o sea que aunque el riesgo fuese el doble no sería más que dos sobre diez mil pero el problema pero el problema es que hoy todo el mundo está expuesto y así aunque el riesgo es débil individualmente el número de casos será importante el estudio de Harbel se concentra en el impacto de los teléfonos porque los efectos de las antenas repetidoras son aún más delicados de medir la potencia de sus radiaciones disminuye muy rápidamente con la distancia estas antenas nos exponen a energías mucho más débiles que un teléfono pegado a la oreja pero de manera continua y hasta hoy ningún estudio ha conseguido evaluar claramente su influencia sobre la salud esta falta de conocimiento deja a la población y a los medios de comunicación sin herramientas racionales para explicar la repetición de sucesos inquietantes casos anormalmente abundantes de cánceres pediátricos en colegios donde se han instalado antenas repetidoras causan alarma en la opinión pública mientras que los informes oficiales concluyen que se trata de coincidencias la presión de los padres y de los vecinos obliga a las operadoras a desmantelar las antenas más polémicas después de 15 años de investigaciones la sensibilidad de las células humanas a las ondas de los teléfonos móviles ha quedado confirmada por numerosos estudios de laboratorio pero las consecuencias sobre la salud permanecen todavía en una estadística imprecisa si el riesgo de enfermedades graves tales como tumores cerebrales parece pequeño individualmente podría resultar significativo a una escala de 3.000 millones de usuarios en cuanto a los síntomas crónicos relacionados con la electrosensibilidad se registran cada vez con más frecuencia pero el impacto real de la niebla electromagnética todavía se confunde en la multitud de miedos que nos inspira nuestro entorno vivimos en un mundo en el que la gente fuma cigarrillos personalmente lo encuentro completamente estúpido pero si usted quiere fumar ya conoce los riesgos nadie le ha ocultado que el hecho de fumar es nocivo por lo tanto si usted decide fumar es su problema el aumento de casos de cáncer de pulmón empezó en la segunda guerra mundial y los estudios epidemiológicos a mediados de los años 50 tuvo que pasar mucho tiempo para que la sociedad y los gobiernos reaccionase ha pasado lo mismo con el amianto que se ha utilizado desde hace un siglo aunque se supo muy pronto que era peligroso lo único que yo pido es que aquellos que ganen dinero distribuyendo productos en el medio ambiente permitan al menos que la investigación se haga honestamente y que honestamente se comuniquen los resultados la implicación de los grandes grupos industriales en la investigación sobre un riesgo sanitario siembra lógicamente la confusión y suscita numerosas sospechas al estricto debate científico lo han sustituido poco a poco las estrategias de comunicación como si las exageraciones de algunos pudieran compensar los disimulos de los otros la historia la historia dirá quien tenía razón y quien estaba equivocado yo fui el primero en demostrar que el agente naranja era cancerígeno y fui atacado violentamente en aquel momento hoy la historia se repite en el debate recurrente sobre los riesgos sanitarios esperamos de la ciencia conclusiones definitivas pero en un nuevo dominio de la investigación en el que las disciplinas se entremezclan en el que aparecen implicados intereses económicos el discurso científico es bastante difurso así pues la claridad del debate supone disponer de los medios para realizar una investigación verdaderamente independiente entonces cada uno de nosotros podrá plantearse la cuestión siendo plenamente consciente qué riesgos estamos dispuestos a correr por nuestra libertad y qué estamos dispuestos a sacrificar en aras de nuestra seguridad no 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 Gracias por ver el video.